Algunos de nosotros crecimos y vivimos en casas muy cercanas al resto de nuestra familia. Pueda que algún recuerdo llegue a tu mente de aquellos días. Y también pueda que tengan o tuvieron familiares o historias como la que van a escuchar a continuación. Pónganse cómodos, que comenzaremos con los relatos de horror. Sección 1. La tía, basada en una experiencia anónima. En la década de los años 80 hubo varios testimonios de las familias de vecinos que rodeaban la iglesia de San Andrés Apóstol. Todas estas familias coincidían en una cosa. Era cerca de la terrorífica aparición de una mujer vestida de blanco. Así es como se referían a este espíritu ya que no sabían el nombre de quien fueran vida. También se desconoce su origen familiar o cualquier otra seña particular para identificarla. Lo único cierto de esta mujer es que hasta el día de hoy se siga apareciendo en la colonia. Hay una familia en particular que ha nombrado esta presencia como la mujer del pino o la güera. Antes de continuar me gustaría ponerlos en contexto sobre esta familia. Entre sus integrantes tenemos a una mujer adulta que en ese tiempo rondaba entre los 65 y 70 años. Había sido criada por su padre como si de un hijo varón se tratara. Desde muy pequeña su padre la llevaba a cacería y practicaba junto la taxidermia. El cual es un arte para disecar especies animales. Era un hábito común verlo salir a cazar o a buscar mariposas, escarabajos o plantas. Físicamente era desaliñada siempre usando un vestido blanco y su cabello largo hasta las rodillas. Con el paso del tiempo este cabello se volvió tan blanco como su vestido. Tenía un carácter fuerte y nunca se casó. Por este motivo no tuvo descendencia. Tanto ella como uno de sus hermanos eran los dueños del predio donde asentaron sus viviendas. En este mismo lugar habían otros dos hermanos. Este terreno hasta el día de hoy ya está dividido en dos partes iguales. A la parte territorial de la mujer la llamaré a sección 1. Y a la del hermano la llamaré a sección 2 para ubicar mejor los relatos y dónde ocurren. La casa que hay en la sección 1 parece una auténtica casa de terror. La mayor parte de la superficie está construida con adobe. Solamente que ya está desgajado por el paso de los años. Tiene un tejado de láminas de asbelto y cartón y su interior está impregnado por el característico color a la humedad y la vejez. Los olores pestilentes emergen de la coladera del baño. En general podría decirse que cuenta con todo para que se manifiesten fenómenos extraños. Esta particular familia es la mía y esta anciana mujer es una de mis antepasadas tías. Recuerdo que en el patio había un rodete con un pino grande. Este soplaba muy fuerte el viento y emitía un zumbido que cualquiera podía confundir con los lamentos de un moribundo. Más al fondo había un cuarto en el cual habitaba la tía de la familia. Este patio no contaba con iluminación alguna. El corredor de la entrada de la calle hacia el pórtico daba la sección 2. Este tramo era tan oscuro que una vez caída la noche era imposible no sentir miedo. Siempre sentías que algo te estaba vigilando o siguiendo los pasos. Recuerdo esa sensación como si la estuviera viviendo en este momento. Ustedes saben a lo que me refiero. Si hacen un esfuerzo seguramente se imaginan lo que les puede suceder o les ha sucedido. Continuamente los vecinos aseguraban ver a la tía deambulando por las noches. Iba caminando junto al pino y haciendo con las manos el movimiento de alguien que toca un piano. También hablaba sola. Esto era lógico al pasar tanto tiempo en soledad, imagino. Los vecinos decían que el hecho de verla les provocaba un escalofrío por todo el cuerpo. Según los vecinos que se asomaban a las ventanas que daban al patio de la sección 1. Era prácticamente trasladarse a una dimensión desconocida. Una noche escucharon a la tía decir. Güera, no me hagas maldades y vete de aquí. Los vecinos fueron a asomarse por las ventanas para ver qué era lo que estaba pasando. Entonces vieron a la tía sentada en el rodete del pino. Estaba desenredando su larga cabellera con sus dedos delgados y huesudos. Vieron con terror como grandes mechones de cabello se quedaban enredados entre los nudillos. Entre la sombra de la noche y detrás de la tétrica silueta del pino se asomaba una mujer. Físicamente era muy parecida a mi tía, solamente que más joven. Su largo vestido blanco impedía ver si los pies efectivamente tocaban el suelo. Su apariencia recordaba a las novias que iban a casarse, pero esta no tenía velo. El cabello de esta mujer era largo, rubio y de tez blanca. La muchacha estiraba las manos para acarizar el pelo de la tía. Luego se escondía detrás de aquel árbol. Daba la impresión de que eran dos niñas jugando entre sí. Desde aquella noche los vecinos no volvieron a abrir sus cortinas. A partir de entonces escuchaban una voz que murmuraba de lejos el zumbido espantoso de las ramas del pino. Los ruidos de la casa de helado los imitaban a curiosear, pero ellos prefirieron frenar sus impulsos. No fuera que de un momento a otro la mujer del pino, la güera como ellos la llamaban, apareciera de pronto a sus espaldas. Este relato que escucharon es el primero de varias historias cortas que componen este lugar tan enigmático. Los dejo con esta segunda parte por así decirlo. Y si te está gustando lo que estás escuchando no olvides en suscribirte, ya que constantemente subimos material nuevo. Corre, aquí estoy. Lo recuerdo muy bien. Era una noche sin luna. El viento soplaba y las ramas vibraban generando mi pequeño cuerpo de niño de aproximadamente 10 años un escalofrío. Me ponían alerta como si algo estuviera a punto de ocurrirme. Había salido a la panadería que se ubicaba al otro lado de la calle. Por un momento me quedé quieto. El miedo de atravesar la sección 1 en completa oscuridad aceleró mi ritmo cardíaco. Pero no tenía opción. Para salir de la casa necesitaba cruzar ese corredor en penumbras. El pensamiento de encontrarme con algo o alguien desconocido me alertó. Observé el corredor desde la calle y el fondo se veía la luz del patio de la sección 2. Tuve que juntar mucho valor. Cerré los ojos y abracé la bolsa del pan y comencé a correr. Sentí que mis pies pesaban mucho y mis piernas no me respondían. No quería abrir los ojos porque mi mente pasaba en imágenes de que me podía ocurrir algo. Me esforcé por llegar pero el corredor se extendía con cada paso que daba. De pronto de mis manos cayeron las monedas por el ruido chillante de una voz que me dijo. Hey niño, ten cuidado. No corras porque te vas a tropezar. Por la tensión del momento grité despavorido con la sensación de que en cualquier momento me saldría el corazón de la boca. Estaba aterrado y con el grito atorado en la garganta. La voz que había escuchado era de la tía. Volteé hacia donde estaba ella y tenía la mirada fija y no sé si por el efecto de la adrenalina. Pero me dio la impresión de que le estaban brillando los ojos. Apenas estaba recuperando el aliento y buscaba las monedas que se me habían caído al piso. Ahí escuché nuevamente a la tía que volvió a hablar. No, no. Él es el hijo de mi sobrina. Todo está bien. Dirigí la mirada a donde estaba la tía y vi que se metió a la casa. Solo la juzgué de loca y seguí mi camino. Cuando llegué a la puerta que daba la sección 2 regresé a la mirada y alcancé a ver la silueta de espaldas de una mujer. Una que se parecía mucho a mi tía. Solamente que su vestido y cabello eran diferentes. Me distraje por un momento para meter la llave en la cerradura y al volver a hacer la silueta ya no estaba. En ese momento reaccioné y la tía ya se había metido a la casa. Entonces, ¿quién era ella? Con estas ideas no lograba insertar la llave porque mi pulso estaba muy acelerado. No puedo recordar qué pasó después. Pero esta experiencia quedó marcada en mi mente. La mujer del pirul Procuramos ser cuidadosos al hablar de este tipo de temas frente a los familiares, amigos, pero sobre todo los niños. Cuando a mí me decían que lo que vimos o escuchamos era producto de mi imaginación lo creí. Eso hasta que los adultos pasaron por una situación semejante bajo el mismo techo. Nunca se han vuelto a pensar qué secretos de familia que se te han ido ocultando. Pero esto créame que puede llegar a ser cierto. En la sección 2 se ubica un área de jardinera con rodete de ladrillos pintados de rojo y linas blancas. Y en la jardinera había un árbol de pirul frondoso. A pesar de que era viejo, daba buena sombra y en sus ramas anidaban diferentes aves. Había un tronco que se diferenciaba de los demás. Se orientaba justamente enfrente a una de las ventanas de la planta alta de la casa de mi tío. Era un tronco seco y hueco. Cada que soplaba el aire rechinaba tan fuerte que parecía que en cualquier momento se iba a caer. En cierta ocasión escuché que mi abuela le comentó a uno de mis tíos algo que le sucedió a mi papá. Una noche cuando regresaba de trabajar pasó por el patio y escuchó que alguien le chistó. Mi padre dirigió la mirada hacia arriba y vio a una mujer con un vestido blanco. Sus pies cruzados se balanceaban entre las ramas del pirul. La mujer levantó una mano y saludó a mi papá. Impresionado la vio desvanecerse ante sus ojos. En esa misma casa mi habitación se encontraba a un lado de la de mis papás. Una noche cuando ya era de muy de madrugada me despertaron las voces de mis padres. Parecía que estaban debatiendo algo entre ellos. Se escuchaban alterados y presta atención para ver si escuchaba algo. Ahí fue que mi madre dijo lo siguiente más o menos. ¿En dónde que no la veo? Mi padre con la voz desesperada le respondió. Ahí frente al tocador. Parece que se está peinando. Pero no se ve en el espejo. Solamente noto que está de espaldas. Mi mamá siguió insistiendo que no veía nada y le dijo que no bromeara con ella. Pero casi casi lo dijo a modo de súplica. Mira, se está desenredando el cabello con los dedos. Está sonriendo y no puedo creer que no la veas. Su cara es muy bonita. El cabello rubio y los dientes blancos. Ahí va, ahí va. Acaba de atravesar la pared. Me di cuenta que mi mamá se levantó de la cama para encender la luz del cuarto. Mi papá también le confirmó que era la misma mujer que había visto sentada en el árbol de Pirul. Ellos nunca supieron que me enteré de ese aterrador momento. Este relato de la mujer del Pirul es un recuerdo que vivía antes de cambiarme de la casa. Aunque por lo que se dice todavía sigue apareciéndose. La visita. Recuerdo que cuando era niño jugaba con mi hermana que es dos años mayor que yo en el patio de la casa. Yo tenía unos ocho años para ese entonces y las visitas rutinarias de una vecina nos anunciaba que eran las seis de la tarde. Como era costumbre entraba a la sección dos. Y con un grito prolongado llamaba a mi abuela para que atendiera a su amiga. Mi hermana y yo corríamos para avisar la llegada de la vecina. Siempre iba ataviada con un vestido de color negro con estampas de flores. Un bandil color azul a cuadros pequeños, guarache y el cabello largo entrecano recogido en dos trenzas. Era una mujer de tez morena y de origen indígena. Ella pasaba hasta donde estaba un rodete de tabique. Justo debajo de una higuera frondosa con frutos abundantes. Enseguida mi abuela salía de la casa para cruzar el patio y llegar hasta la higuera en donde se sentaba por bastante tiempo para platicar. Como lo comenté es una visita rutinaria que duró muchos años. Una mañana mi hermana y yo no fuimos a clases pero no recuerdo el por qué. Tal vez era por alguna festividad o periodo vacacional. Estábamos a punto de tomar el desayuno cuando desde el otro lado del patio se escuchó la voz de la vecina llamando a la abuela. Más rápido que tarde mi hermana y yo salimos a recibirla. Efectivamente se trataba de ella. Mi hermana le dijo que ahorita le íbamos a avisar a mi abuelita. Y sin voltear a vernos la señora contestó que estaba bien. Debo decir que particularmente me llamó la atención de su aspecto. El tono claro de su piel parecía más oscuro. Los ojos amarillentos y la vista perdida. Y ni siquiera nos miraba cuando hablaba. Otra cosa que me extrañó fue que no podía sentarse al rodete y arrancar higos como era su costumbre. Mi abuela se paró en la entrada de la casa y del té y gritó que saldría pronto. Que nomás le permitiera servir el desayuno. A mi abuela le sorprendió que la visitara a esa hora del día. De hecho pensó que tal vez necesitaba algún favor urgente o que iba a lavar. Como el espacio de la casa de la vecina era reducido. Mi abuela le permitía lavar y tender su ropa a la nuestra. Al cabo de algunos minutos mi abuela salió junto con mi hermana y conmigo. Como esa mañana la vecina estaba muy rara tuvimos curiosidad en saber la razón. No sé. Pensábamos que tal vez había contraído alguna enfermedad. Mi abuela nos pidió que nos alejáramos para que pudiera platicar a gusto los temas de adultos. A pesar de la instrucción mi hermana y yo nos escondimos para escuchar lo que él estaba diciendo. Claramente puedo escuchar que la vecina inició la plática. Vengo a visitarla para avisarle que me voy. Yo creo que ya no nos volveremos a ver. Me siento muy cansada y enferma y usted siempre fue conmigo una buena vecina. Pocos fueron los minutos que duró esa charla. Mi abuela entró en la casa pensativa y le comentó al abuelo lo que había sucedido. Fíjate que su amor estaba raro y desagradable. Su aliento olía muy mal, como si no se hubiera lavado los dientes en varios días. A estas palabras mi abuelo se echó a reír y no agregó nada más. Transcurrieron unas horas desde la visita cuando un nuevo grito llamó a la abuela desde la entrada de la sección 2. Una vez más movidos por la curiosidad mi hermana y yo salimos a ver. Quien estaba en la puerta era una de las hijas de la vecina. No era común verla en la casa porque era una mujer reservada y seria. Al acercarse mi abuela la saludó y no demoró en preguntar si su mamá estaba enferma. La hija extrañada y con los ojos llorosos respondió. No entiendo. ¿Cómo pudo ser? ¿Cómo pudo ser qué? dijo la abuela. ¿Qué pasa? Es que mi mamá no está enferma. Ella falleció muy temprano por la mañana. Vengo a avisarle para que nos acompañe a hacer unos rezos en el velorio. Mi abuela no desimuló sus perturbaciones y llevó las palmas de las manos a la boca. Mi hermana y yo también nos asustamos y mi hermana fue la que se animó a decir. Pero si nosotros la vimos esta mañana, nos dijo gracias niños. A diferencia de nosotros, a la hija no le sorprendió para nada escuchar esto. Puso la mano sobre el hombro de la abuela y le susurró que su madre lastimó mucho y que probablemente había venido para despedirse. Gracias por decirme esto, agregó. Me siento en paz. Estas han sido algunas de las experiencias vividas en esta casa. Varias me dejaron los pelos de punta y otras más bien me hicieron reflexionar sobre lo ocurrido. Ahora quisiera despedirme de ustedes haciéndoles una pregunta. Alguna vez hablaron con una persona y sospecharon que vino a despedirse de ustedes. Tal vez se les pasó pero no se dieron cuenta. No olvides en compartir tu respuesta con nosotros. Soy Antonio de Relatos de Horror y nos escuchamos muy pronto. ¿Qué les pareció la historia que escucharon el día de hoy? Yo tengo una teoría respecto a la figura espectral que se apareció en la sección 1. Esta consta que ese fantasma entre comillas, más bien se trataba de una creación de la tía. Pero no estoy hablando de una locura sino más bien de una tulpa. Y esta tenía la intención de hacerle compañía en la soledad de sus días. ¿Y cuál es tu opinión? No olvides dejarla en los comentarios. Adiós. 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 Adiós.